La Cámara de Radiodifusión de Guatemala presentó una inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad, donde buscan eliminar los artículos 123 parcialmente y 125 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala, que impiden que las sociedades de gestión colectiva cobren determinada cantidad de dinero por los artistas, y el otro artículo se refiere a la autorización que se debe tener por el uso de obras y fonogramas protegidos. Este último da lugar a plagios y uso indiscriminados de obras sin protección de los derechos de autor. Ante tal hecho, músicos y disqueras se pronunciaron ante la resolución de la CC de otorgar la suspensión provisional de dichos artículos, y mencionaron que pese a afectar directamente a sectores culturales, los magistrados de la CC no han permitido que ninguno de los afectados actúe como terceros interesados en los procesos. Lamentablemente, en esta inconstitucionalidad, no fuimos llamados como terceros ninguno de los verdaderos afectados al eliminarse de estos artículos, pese a que la propia parte que lo solicitó, que en este caso, y muy lamentablemente, y con mucho dolor en nuestro corazón lo decimos, planteada por la Cámara de Radifusión de Guatemala. En este caso, en esta inconstitucionalidad, el único voto en contra razonado para que no se procediera a esta suspensión fue emitida por el magistrado Molina Barreto, y pues realmente no sabemos más, porque pese a que hemos solicitado ser terceros, hemos ejercido el derecho de petición como entidades representantes de artistas, disqueras, realmente nos han dicho que no, que no podemos participar, que nuestros argumentos no pueden ser, hemos intentado ingresar argumentos también por la vía de solicitudes amistosas, que es algo viable dentro de los asuntos constitucionales denominados amicus curiae, y nos han indicado que tampoco podemos presentarlos. Francisco Paez, artista guatemalteco y presidente de Música Artes, aseguró que la creatividad está en riesgo por la resolución que ha emitido la CC. Además, señaló que es un grupo de gente que tiene intereses muy egoístas. La creatividad hoy está en riesgo, y a mí me cuesta mucho pedir apoyo a la gente en Guatemala, porque yo siento que los artistas somos servidores también públicos, y estamos al servicio de la gente. A mí cuando me piden que postee algo, que alguien necesita algo puntualmente, pues yo lo hago. Pero hoy por hoy sí se me hace necesario pedirles a toda la población guatemalteca que nos apoyen, porque es un grupo de gente que tiene intereses muy egoístas, y que no están viendo las consecuencias de sus peticiones. La Corte de Constitucionalidad debería estar velando por todos, especialmente por la creación de cultura, por la creación de identidad. Guatemala necesita identidad, necesita unidad también. Nosotros los músicos tenemos ese trabajo, bien difícil, bien complicado, de hablar por un montón de gente. Nosotros los músicos nos toca hacer canciones que la gente coree, que cante, que llore, que ría, que brinque, que salte, pero que también, de alguna forma, también señale las cosas que no nos gustan, que no nos parecen, ¿verdad? Las entidades señalan que si, como se pretende, se eliminan estos artículos, definitivamente quedarían desprotegidos los derechos de artistas y productoras musicales. Señalan que el sistema implementado por las sociedades de gestión es el único eficiente para que los artistas puedan hacer efectivos sus derechos de propiedad privada e intelectual.